Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo directo, a un nuevo directo, a un nuevo capítulo de Stellaris Federation, seguimos con el Imperio de España Y hemos descubierto pues los primeros imperios que comparten galaxia con nosotros, vale Son los Tiran New Ascensiones, que son una especie de megacorporación materialista y son racistas, vale, así que hay que tener cuidado con ellos Pero en cambio tenemos aquí al Imperium de Bózara, que bueno, creo que hay posibilidades de ayudarnos mejor con ellos, vale, son un imperio también como nosotros Y son hegemónicos, o sea que lo probable aquí es que podamos llegar a hacer un pacto de no agresión, etc, vale Quiero mejorar las relaciones con ellos cuando llegue el momento, que el momento, por suerte o por desgracia, aún no es cercano Vamos a hacer aquí un puesto de avanzada, porque hay un yacimiento aquí y quiero que lo investiguemos, por supuestísimo Y por aquí abajo pues quizá podríamos intentar construir aquí en Proteón y en Pózria Y aquí es cierto que se nos ha quedado aislado una flota, por desgracia Intentaremos conseguir fronteras abiertas con nuestros vecinos a ver si hay suerte, vale Y la base estelar que teníamos en Kourus, que es esta Sí, esta creo que la podemos mejorar aunque sea un nivel Sí, vamos a mejorarlo a puerto estelar, tenemos bastantes puntos ahorrados Y bueno, viene aquí como Pedro por su casa, macho Y en cambio nuestras naves no las dejan, creo que no las dejan pasar ¿No? Puede volver aquí No Vale, pues intentaremos conseguir apertura de fronteras A ver si es posible Creo que no van a querer, pero bueno, por intentarlo Cápsulas salvavidas, vale, pues muy bien En plan... Actualmente tenemos relaciones neutras, menos 119 En el mes pasado cambió en más 2 Su opinión como nosotros, sobre nosotros es menos 65 Y la nuestra es Malia también Pero bueno, quizá podríamos llegar a... Eeeh... Claro, es que podemos dañar relaciones también Ofrecer un trato comercial Con una apertura de fronteras Información Pero yo pensaba que las naves de investigación podían ir donde quisieran Las suyas lo están haciendo, tío Nos ha cerrado sus fronteras ¿No hay forma de que podamos pedirle que las abran? Cerrar fronteras Pues nada, vamos a cerrarse a las nosotros también O sea... Solo... Encima, ¿sabes? Tenemos información aquí del diplomático Creo que no E... Planetas Facciones Pues tendría que salir el diplomático que está mejorando cosas, ¿no? Digo yo Si las terras se mosquea, sobornalos Dale comida, unos mil de comida Eso le subirá el buen rollito Bueno, ahora ya se habrán enfadado a muerte con nosotros Por desgracia Vale, aquí tenemos lo de estados de energía cuánticos Cuesta 4.000 Créditos obtenidos por técnicos mejorados Eh... mejorados Vamos a sacar, aún así vamos a sacar escudos Y aquí, pues... Más capacidad de mando de la flota o habitabilidad Vamos a por habitabilidad A ver si nos permite vivir en algún planeta Y aquí vamos a expandir... Eh... Las granjas Vamos a hacer una granja más Que hay desempleo Por luchar con él Eso le sube buen rollo ¿Les vendemos comida? Bien, vamos a venderles comida Ofrecer trato comercial Eh... Favores Claro, favores para la... Eh... El tema galáctico Transferir sistemas No Recursos Comida Vamos a darle... Mmm... Vamos a darle 2.000 de comida Ya le está en precavido Ya no es sospechoso Y si le... Abrimos fronteras Bueno, bueno Está mejorando la relación, eh Eh... ¿Qué pasa? Que estamos en el límite de minerales Vale, tenemos que hacer algo con los minerales Ah, que no te pasen los 100 puntos Vale, perdón, Nalik Yo tengo una tortuga que se parece a muchos especies Come lechuga Eh, yo quiero tener una tortuga también, jo Vale, pues... Liadi ya por ahí Pero abreme las... Oh, me ha abierto las fronteras Let's go Bueno, hemos salvado a la nave Ya está bien Suficiente A ver, ¿qué hacemos con el mineral, tío? ¿En qué lo puedo emplear? F3 vende minerales Claro, pero esto no es el mapa intergaláctico aún Bueno Da igual, vamos a vender unos... Unos 5Ks Se vayan creando Y la nave de construcción Pues tenemos que intentar ampliarnos por arriba, la verdad Y quiero mandar a una nave de investigación a por esto Así que vamos a coger A esta, por ejemplo Parque de atracciones abandonado Vale Esta que es la que hemos salvado Que se ven aquí, ¿no? Excavar yacimiento Llega, ¿no? En movimiento Pero salta o no salta No me la has abierto aún, ¿no? El buen soberano es siempre fiable Te la has abierto Pero no salta, ¿eh? Ah, que estamos en pausa Joder, joder Que tonto soy a veces, tío Es increíble Va, está en el científico Tampoco está haciendo nada, ¿no? Proyecto de complejo orbital 180 días Vale Esto lo vamos a dejar de momento Nada por aquí Podríamos terminar anomalías Que no hemos hecho antes Podríamos intentar hacerlas ahora Vale Ya si es un yacimiento interesante Yacimientos Ostras, nos estamos pasando De extensión del imperio Tenemos que intentar Que subiera Ah, es que nos cuentan Nos cuentan los distintos Los sistemas La colonia Y la población Para la extensión del imperio Increíble Vale Tenemos los robots Podemos hacer robot modificación Y hemos conocido Los Zeta Aliens Interesante Que parece que están O sea, hemos subido de aquí, ¿no? Sí, hemos subido de aquí Vale Tienes que quitar granjas Por distritos urbanos Mmm Esto es que le falta habitabilidad Que puedo construir edificios adicionales Y no puedo hacer nada Que amplíe el tamaño del imperio Casas, precinto Bastión Instalaciones de procesamiento Mira, podemos poner esto Y nos cargamos granjas ¿No? Cerramos un par de granjas Y tenemos aquí Para ganar Eh... Franquicia interestelar Que nos da Un trabajo adicional De administrativo Que creo que Si no me equivoco Nos da unidad Aquí por cierto Deberíamos poder comerciar Y aquí tenemos Casillas libres De módulos Y edificios Eh... Después vamos a quitar las granjas Bueno, ahora hacemos una más Vamos a poner aquí Muella de agricultura ¿O qué? Mmm... Este aquí podría Compañía de comercio, tío Pero no podemos, claro Porque tiene que haber Como un imperio debajo Mmm... Nada, es que no es muy útil Vamos a poner muelle De agricultura Pero tampoco es muy útil Vamos a hacer ahí uno más Y aquí queremos hacer Módulos, por cierto Que podríamos hacer Un astillero más Que siempre viene bien El muelle de comercio Estaría bien Pero no hay nada Con lo que comerciar cerca Podríamos tener uno aquí Eso sí Pero aquí Justamente no Así que vamos a hacer Un astillero Y así podemos sacar flota Aquí si algún momento Lo necesitásemos Por invadir a este Imperio Estaría bien ¿Cuánto me he perdido? Uf A ver Llevamos Una hora y media O algo así A ver Hemos Nos hemos empezado a expandir Estamos conociendo ahora Otras especies de aliens Ahora vamos a por estos Estoy de los drones 50 meses Ostras Por los Por los duendes mineros Tío Es mucho, ¿no? Aquí tenemos un montón De anomalías Que habría que terminar También Quizá para cuando No nos podamos expandir más O no podamos Investigar nada más ¿No? Pero bueno Tenemos una vez Una nave científica libre Que es la de Ojam Ojam Un segundo limbo Proyecto especial En el limbo Bueno, házmelo A ver Tendría que haber como un botón De hacer anomalías Tío Sería genial A ver dónde las tenemos Anomalías Por ejemplo Haga automáticamente La que está libre Bueno Está bien eso Esta Aquí que construya Y con esta Que podríamos hacer Tenemos bastantes Puntos ahorrados Vamos a quedarnos Con estos Sistemas de aquí Con estos dos Ya que hay enemigos Pero creo que no podemos Luchar contra ellos Hay alienígenas aquí Podemos dejar que se queden Ah no Pero era por evento Bueno Los drones Solo suben la eficiencia De recolección de minerales Tienes que investigar El hangar Para las bases estelares Para que tengas Defensa de las rutas comerciales Cierto 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 Habría que Y esto está libre ahora Vamos a terminar De sonder el sistema Y aquí hay Tres mil Hombres Necesitaríamos Tener como una flota Mejor ¿No? Vale Rivalidad Entre el imperium De Bozra Y los nuevos ascensionistas De Firán Vamos a mejorar Relaciones con ellos Tío Yo creo que nos podríamos Llevar bien con ellos Ahí está Y marcamos A los otros Terribales Que nos da más Unidad Aunque ahora son Cordiales Tío Ahora son cordiales Están en verde ¿Veis que ha cambiado esto? Vale Pronto se pueden poner En verde del todo No contacto O sea que en general Las relaciones Tienden a mejorar Eso mola Espérate aún No los estudies Es que es demasiado caro Tío Vale Nada de estos Que sigan investigando ¿No? Estos queremos Ver que hay por arriba Construcción terminada No sé Vamos a terminar Vamos a seguir Expandiendonos Para arriba Esta zona es buena Aquí podríamos poner Por ejemplo Una casilla De recolección De dinero Llamémoslo así Siguiendo que me han Mandado un par De correos Pero creo que no es Nada interesante No Efectivamente Joder Es que si no te mandan 15 correos De la universidad Cada día Tío No te mandan Ninguno Le evento en limbo Estas poblaciones gratis De robots durmientes Que más adelante Puedes conseguir Pero yo pasaría De ellos No se mejoran Ni se extienden ¿Ok? Mejor no tener enemigos Por ahora Intenta agradarles Vale Yo lo que quería Es expandir Nuestra extensión Del imperio Creo que es La capacidad Administrativa Pero no lo tengo No creéis Que lo tengo muy claro El problema Es que son Iglesia Megacorp Te va a mandarse De religiosas Para que tu población Sea espiritualista Ah es verdad Que se pueden alterar Las Las religiones Tío Vale Más habitabilidad Vale Vamos a poner Capacidad administrativa Capacidad no nos vendría De puta madre También No os voy a engañar Pero es que quiero intentar Que esto sea más grande Así que a ver si tenemos suerte Y se nos amplía un poco eso Por cierto ¿Hemos terminado con El yacimiento arqueológico O qué? Vale Crónica A ver Vamos al principio Me ha recuperado un registro Que debió ser Del puente De la nave Crónicas del capitán Iniciando grabación Hemos ejecutado Un aterrizaje forzoso En el planeta No sé qué Ha sido por culpa De una tripulación Incompetente Sabda Buxal Y Dibrak Tercero No han sobrevivido Pirvax Ha perdido Dos apéndices secundarios Y once ojos Está en estado crítico No creo que sobreviva El resto está bien Esperamos un rescate Pero estoy rodeado De idiotas Qué depresión Pues nada Ahí va a seguir El yacimiento Nos ha dado Fragmentos menores Que nos vienen genial Las cosas como son Y si tuviéramos Una flota Decente Podríamos intentar Ocuparnos De estos aliens Y tal Pero no es el caso Vamos a por Cometidos de combate Que creo que mejora La flota también De hecho vamos a mejorarla Aquí con los escudos Administrativa Sí Pasa la capacidad administrativa Te hace más lento Progresar Investirás lento Y construyes lento Vale Pues solamente Te tenemos que tenerla bien También es cierto Que nos hemos expandido Mucho Pero bueno Es lo que hay Ganamos muchos puntos Eso es cierto Y estamos mejorando Relaciones con estos Por cierto Podemos ofrecerle Comunicaciones Es muy pronto Bien en Sicilio Vale Deberían ser Demolgados Bueno Podrían querer Yo creo Vamos a darles Algo de minerales Mira ahí quieren Vale Nos han dado Comunicaciones Y aquí hemos sacado A La república teocrática De Opalgec No vamos a Conternernos Opagalcians Espera que nos llevamos Bien con ellos También deprimidas Buena noticia Vale Esta nave científica No está haciendo Nada Podemos ponerla A investigar Automáticamente También Y así empezamos A tener una flota Un poco ya Más potente Que es esto Estos que nos han Aceptado Perfecto Pues venga Con esto nos queremos Llegar bien A ver si hacemos Una federación Invitar a la federación Requiere la tradición De diplomacia Federación ¿Cómo? ¿Cómo? Tradición de diplomacia No se saca por 41 poblaciones Lo de la No se saca ahora La federación Por tecnología Si no Encuentro en Nithragrom ¿Qué es esto? Aquí hay algo Chungo Al diario Situación Los Teta Aliens Nave Estrellada Esto lo estamos Haciendo Son Dos razas Nuevas Con minerales Unos 2000 Vale Vamos a sobornar A estos Que bueno Los sobornos Estos Al fin y al cabo Nos sobran Nos sobran Recursos ¿No? Pues que mejor Que emplearlos En En mejorar Las relaciones Con ellos Hacer trato Comercial En minerales En minerales Ahí está Buena idea Esto Para que se lleven Mejor contigo Y estar bien En general Hemos encontrado Otro registro Aquí el primer oficial Jihar El capitán Está salvo En el cuarto Servicio C El imbécil Tiene la culpa De todo Ahora estoy al mando Yo La ingeniería Jefe Zarbla Está trabajando En un transmisor Subespacial Sin uno Creo que jamás Nos rescatarán Puesto que estamos Demasiado lejos De las rutas Comerciales Corporatinas Pirvax Ha perdido Otro ojo No creo Que sobreviva Hoy Vale chicos Pirvax Debe sobrevivir No podemos Permitirnos Perder al pobre Pirvax Nos aceptan Los tratados Porque no son Subnormales O sea No son imbéciles El límite Mando de flota Y desbloqueamos Destructores Por dios Esto nos interesa Un montón Aunque no tenemos Todavía El hangar Mejorando No Mejora La base espacial Tienes otro imperio Arriba a la izquierda Seguro Seguro Aquí va a haber Alguien seguro Dale a recurso O unidades F8 Diplomacio Frasteros Somos los Kithria Diferencia De las naciones Estelares Civilizadas No tenemos Un solo amo Que nos gobierne Pero me han elegido Para transmitiros El mensaje De parte De todas las casas No intentéis Imponeros Vuestros tribeles Con indicadentes Costumbres Podéis enviar Vuestras naves Alinegrías Al territorio Kithri Pero no esperéis Que regresen Aunque nuestros Caracolos Agradecerán La diversión Pero estén En contacto Con nosotros En esta frecuencia Solo si deseéis Rendirnos tributo O si deseéis Mercenarios Y tenéis los medios Para pagarlos Ok O sea que En diplomacia Sacaríamos Lo de La federación Oye pues Nos rentaría Sacar una ¿No? Comercio interno Molaría sacar Una federación ¿No chicos? Pienso Pues aquí tenemos Un gran imperio Contratar un líder Joder Es caro Podemos pedirles Un líder Eventualmente ¿No? ¿Esto qué es? Nada de construcción Aquí ¿No? De muchos españoles Nuestros guerreros Se dirigen A sequer Vuestros sistemas Hacedles frente Si tenéis coraje O esconderlos Atemorizados Hasta que hayan Hecho con vuestro botín Claro que Si podéis ofrecer Tributora Evitaréis La siguiente amenaza A ver Creo que son piratas Son piratas Moderadores Tres sistemas O cuatro O sea Terminar prosperidad Y pillamos diplomacia Vale Dales minerales Son tochos Oye 500 minerales No es demasiado ¿No? Vuestro pueblo Está a salvo De momento Es que Se nos ha muerto Alvien por cierto Un almirante Les pedimos un almirante Aunque tampoco Vamos a hacer la guerra ¿No? Vamos a pedirles Vamos a comprar Un almirante Tienen que decidirlo Aquí hay Flota Vale A ver si mejoramos La flota un poco Y nos empezamos A cargar algunas Flotas enemigas Que hay por ahí Te mandan flotas De 10k Dios santo Bueno eventualmente Podremos con ellos Es como cuando Para ir a por los Leviatanes Tienen que tener Como 40.000 de Fuerza O algo así Vale Seguimos construyendo Por aquí Que no deberíamos Por tema La extensión Del imperio Pero bueno Vale Me están aplaudiendo Por la pedazo de jugada Que estoy haciendo Supongo que lo estáis oyendo Son las 8 de la tarde Y es la hora De aplaudir A Traction Eh por cierto Aquí tenemos Un puesto Ah pero esto Está terminado ¿No? O sea que ya no podemos Y por cierto Que no he puesto Al general Aquí esto Tiene guerrero mercenario Más Sebastian Más cadencia de fuego En aves Edico monolítico Ganamos poblaciones Ah no 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 Vale Esto es para ganar Xenófilo No Paso 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 No me metáis En rollos Es malo ese El general Dices O la opción Que he tomado Es que no sé Si hay delay No debería haber delay No debería haber delay En general Creo que estaba Decentillo Tío Tío Pues no tenemos Forma de expandirnos Por el norte O sea Solo podemos Tirar por aquí Tenemos que intentar Conquistar a esta gente Congelados en el tiempo Y en el espacio Ostras Este está muy bien Vamos a intentar Pillarlo Rápidamente Que guay Está Está todo Todo el parque Alrededor De mi casa Imaginaos Con un cuadrado Aplaudiéndome Tío Por la pedazo De jugada Que acabo de hacer Vale Con esta ¿Qué hacemos? Tío Vamos a quedarnos Esto Si tú eres indígena Si no O sea Tampoco hay mucho Que hacer Tío con bocinas Y todo Por el amor de Dios La gente Se viene arriba Que está muy bien Para apoyar A los Médicos Vale Vamos a subir La actitud De cordial Pronto 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 Vamos a dejar De ser cordiales A ver Quiero ver Lo de las Éticas Y tal Joder No lo encuentro A ver Me molería Aprenderme Los efes Tío En plan Debe ser La polla Para jugar Rápido Esto Nos faltan Dos Vale En dos Podemos ir A por Diplomación Encuentro Candidato Para terraformar Vale Tengo alguna Nave científica Libre No Esta que está Con el Con el Yacimiento Pero no le queda Vamos a pillar Esto Que nos da Más Se hacen más rápido Los edificios A partir de ahora Buenas Tutanalex Tutanalex Mañana quedamos Para jugar 100% Mañana vamos a jugar A esto Si o si Tío Hay que jugar Las éticas Está donde La bandera Arriba De izquierda Ya Pero yo me refería A los A los ascensos A las tecnologías De ascenso Tío Mira Límite de mando De flota Esto lo queremos Vamos a apretar Los destructores No Quiero hacer como 5 destructores Y el resto Corbetas O algo así O sea En plan que La flota principal Sean corbetas Que creo que Son muy Muy rentables Bueno Las corbetas Que fueran buenas También Imperio y Bozera ¿Quieren firmar Un pacto comercial Con nosotros? Claro que sí Hombre Claro que sí Bro Y tecnológico También Si quieres Tío Hemos encontrado Una tropa De artesanos Perfecto Estos me gustan Un montón Normalmente Vale Pronto deberíamos Subir de nivel De relación Ahora somos Cordiales Podemos ofrecerle Vincular sensores A ver si quieren Con un poco De De ánimo De minerales Vale Pues ahora nos lo ofrecen Ellos En la corte De investigación Pues ya está No nos vamos A quejar Pero esto No debería Subir Diamante Cósmico Te han dado La key Perfecto Tío A mí me Cuando me han dado Le he dicho No pensé Hacer directo Hoy Sinceramente O sea No por nada Sino simplemente Si no me apetecía mucho Y he dicho Venga Pues Hay que streamer Estelarix Sí o sí Luego me podría subir Los vídeos Tío Escalación de Shabu Los canales de runa Ya ¿Dónde está esto? Vale Pues esto 100% Lo quiero Lo quiero Vale Vale Pues creo que nos lo podemos Llegar a quedar Corazón secreto Vale Nos da Este recurso Que son cristales raros Te cuido con los pactos Comerciales e investigación Porque después No reúnes Suficiente influencia Pero esto nos quita Influencia en realidad Oye La capacidad administrativa Nuestra está en la mierda Sí que es cierto Que va a haber un punto Que no nos expandamos más ¿No? O sea Hasta que Lo hagamos mediante la guerra Pero Ahora mismo Pues es un poco putada Vale ¿Cuándo tendremos Las éticas? F6 Claro Es que si me supiera esto Sería la polla 78 meses Vale No es demasiado Terminamos con esto Y iremos a por diplomacia Con pillar diplomacia Ya podemos hacer una federación No Es con esto ¿No? No La federación Formar federación Vale Pues yo quiero formar Una federación Tío 100% Vale Proyección de desarrollo De colonia Control de fuegos Reactor de fusión Vamos a por esto Piliados energéticos Por técnicos Y a ver Cómo va esto No estamos quedando Sin comida Hace 5 ciclos Que no nos comimos Los cadáveres De los demás Pero no es suficiente Hemos volado Botado Y hemos decidido Comernos al capitán La ingeniería Zárvla sigue trabajando En el transmisor Subespacial Dice que está prácticamente Acabado Parece complejo El aprendizaje secundario De pierback Se ha arrugado Y se ha vuelto magenta Va a morir Oh dios Que asco tío Bueno Pero es lo que hay ¿No? Una situación así Supongo que es entendible Llegar a esos límites De Acabar Pues como no sé Otros Congéneres Digámoslo así ¿No? Congéneres No sé si está bien dicho Realmente Eh vale Yo quería aquí Esto ¿No? Por el yacimiento Arqueológico Pero vamos a construir Primero Y después Te vienes aquí Y más allá De toda esta zona De aquí ¿No? O sea más allá De esto No nos vamos a expandir más Así que llega un momento Que nuestra capacidad Administrativa Estará bien Esas ruinas Son sabrosas Si si Pero siempre quiero Llegar a por ellas Por cierto Aquí estamos un poco Chof Vamos a sacar Hombre Podríamos sacar Más aleaciones En verdad O más unidad Para rushearlo De la federación Que me gustaría sacarlo Planta de montaje Robótica Creo que vamos A ir a por más unidad Y podemos Intentar Es que Hacer más edificios Claro Igual nos pasamos Con el límite Centro comercial O planta robótica Bueno Te voy a hacer caso Centro comercial A ver ¿Qué nos da? Claro Más felicidad ¿No? Pues bueno Vamos a hacerlo Hombre Friendlo Un grande del canal Tío Si señor Bienvenido Tío Pacto de no agresión Por supuesto Que te acepto El pacto de no agresión Colega Tú y yo estamos En la misma onda Mira Ya estamos en Una mejor Tipo de relación Con ellos Estamos en cordial Y esto parece Que va a ir Para arriba Si en principio Va a ir para arriba Estos tíos Yo creo que Se querrán Venir a nuestra Federación 100% Vamos a intentar Llegar a por ello A la capacidad administrativa Es más fácil De aumentar Con los edificios De burócratas ¿Vale? Deberíamos hacer Un edificio De burócratas Cambio Un distrito comercial Por uno urbano Pero si tenemos Distrito comercial ¿No? A industrial Coño O sea Uno de estos Vale No sé muy bien Lo que hago Pero confío En vosotros En el loop Lo del DLC Las federaciones ¿Cómo quedan? Pues hay 5 federaciones Supongo que cuando Queremos crear la nuestra O nos dejará Hacer solo una O nos dará a elegir Entonces como lo quiero ver Pues vamos a ver Si lo conseguimos Yo creo que sí O sea Si que los Distritos urbanos Nos dan alojamiento De población Pero No sé Siempre spameamos Nosotros ¿Sabes? Con tanto robot Ya la será Conferración del comercio Hombre Seguro que la deserrotamos Y estos de aquí arriba También Cuando Llegue El momento Vamos a construir aquí Siempre O sea Tampoco tenemos Tanto espacio Para expandirnos Los distritos Si los edificios Consumen Un nuevo capacidad Administrativo Yeah Los distritos De burocrata Consumen bienes De consumo Claro Estamos un poco Justos de bienes De consumo Vale Pues guay tío Me está molando Un montón En esta partida Tío O sea Tengo muchas ganas De ver lo de las federaciones Lástima no haberlo priorizado Porque no me acordaba Que para las De que lo de las Federaciones Era por Era por Ventaja de ascenso Y no por tecnología Pensé que era por tecnología No preguntéis por qué Pero bueno En mi mente Sonaba de puta madre El bastión Por fin El bastión Que nos viene genial Vamos a hacerlo Y tenemos más límite De flotas Y vamos a hacer Un par de destructores Un par Son dos Vamos a hacer Tres destructores De momento Vale Vamos a hacer Tres destructores De inmigración A ver Supongo que hay que Aceptarlo Porque son nuestros Colegas Pero no me mola Esto Eh Bien Hay dos Colegas Vamos a ver Dónde están Estos ahora A ver Quiero hacer Tres destructores Y cuatro Coruetas Creo que He calculado Bien El fraude Hemos discutido Con Zarblas Sobre el Transmisor Subespacial Parece que solo había Metido un montón De chatarra Y cables sueltos Por un bidón En un bidón De gasolina vacío Ni siquiera Es ingeniería De verdad ¿Qué dices Tío? Firpa que está perdiendo Fluidos Pero el mesotórax Seguro que muere pronto Qué desgracia A ver Qué concluye Esto Tengo mucha curiosidad Tío Demoler No Cambiar es más rápido Ah Claro Claro Podemos cambiar Sustituir Ahí está Vale 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 Yeah Ok Sí Tiene sentido Tengo que hacer algo Con los minerales Y aquí tenemos Para hacer otra excavación Kitri Freeholders Oye Te voy a dar minerales ¿Vale? Espero que No te moleste No es como que fuésemos mal Ey Ah mierda Claro que nuestra capacidad No la hemos subido Que son cosas distintos Tío ¿Cuánto nos queda? Cojones Es que como A ver O sea Puedes dar la sensación De que soy muy malo Al Stellaris Tío En plan de que No tengo ni puta idea De dónde están las cosas Pero sinceramente Si juegas a todos los juegos De Paradox Y cada puta cosa Está en un sitio Distinto En plan de las tecnologías En el Imperator Son la quinta casilla Aquí son la octava En el EU4 Son la tercera Creo En el Hoy 4 Son la segunda O sea Tío Acabas Volviéndote loco Y en el Crusader Kings 3 Estarán en la séptima ¿Sabes? O sea De verdad Puede parecer que soy Muy puto manco Tío Pero os juro Que Que es que se te va un poco Tío O sea De jugar a distintos juegos ¿Sabes? Cambia la política comercial A una mixta Que nos dará bienes de consumo Política Comercial Esta Beneficios para el consumidor Vale Y eso Las tecnologías Que estaban Aquí Va Os juro Que esto Ah Que no tienen No tienen Casi asignada Vale Nos estamos pasando De minerales Vamos a venderlos Aquí aumentamos El límite de mando De flota Perfecto Vamos al mercado Y vamos a vender Unos cuantos Minerales Y encima En el mismo juego Van cambiando eso También cada Pocos parches Pues es que es eso Tío Es que al final Te vuelves un poco loco También entiendo Que la gente En general Le da muy fuerte A algún juego De Paradox No le dan A todos O sea Es raro Darle a todos Yo intento Jugar un poco A todos Sobre todo Cuando salen Partes y tal Hacer mínimo Una campaña O sea Ahora por ejemplo Esta partida Con la Estelaris Pues la vamos a jugar Hasta lo que debe de sí ¿No? Yo juego una Una campaña Larga Al Estelaris Pero entiendo Que Que eso Obviamente Pues no tengo El Estelaris Tan reciente Como otros juegos Vamos a por Capacidad de base estelar Aunque Esto en verdad No nos sirve Academia de flota O Cercimiento de población Por tener más población Pero necesitaríamos Tener hábitats Gana un rasgo Isabel tercera ¿Cómo se llama su hija? Por curiosidad La heredera es Efna Efanir tercera Vale Y en fin Eh Hola Vaya anuncio Pues Yo no pongo anuncios Chicos O sea Que No sé qué ha pasado Se ha muerto Un científico O sea Yo no Tengo capacidad De poner anuncios En Twitch Esto se ha vuelto Habitable De repente Lo colonizamos Puedo hacerlo De gente De todo Ah vale Porque tenemos Estos tipos ¿No? Tenemos Opalgec Colonizamos Con Colonizamos Con estos Tipos Supongo Que sí ¿No? Deberíamos A ver Esto lo graba Uxla Tercer oficial El primer oficial Se suició Arrancándose Las antenas La técnica Misiva De segunda clase Se autoproclamó Imperatriz Pero los disturbios Por la comida La obligaron A exiliarse Abajo La situación Es desoladora El canibalismo Está muy extendido Pireback Se puso Totalmente Magenta Cuando su abdomen Interior Explotó ayer Debería estar muerto Pero no El turno Ganma Lo considera Una deidad Madre de Dios Lo que está pasando Aquí Bueno este es el último capítulo En principio Ahí se anuncia Cuando entras En un stream Vale 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 En la comunidad galáctica Conforme las civilizaciones De los viajeros espaciales Se establecen Relaciones formales Entre ellos La galaxia Se vuelve un lugar Animado y vivo Para evitar Trágicos malentendidos En denunaciones Cada vez hay más diplomáticos Que piden el establecimiento De una nueva organización galáctica Una comunidad En la que los imperios De la galaxia Pueden reunirse Para hablar De los asuntos importantes ¿Debería el imperio de España Apoyar la creación? Pues claro que sí Hombre Siempre que he creído En la diplomacia Como Un medio Continuar la guerra Y nos dedicamos A conquistarlo Absolutamente Todo Estamos explorando Por aquí ¿Y qué pasa Con la Confederación galáctica? Tío ¿La puedo ver En algún sitio? Veros Tuxan Avistados Bueno Pues muy bien Ya Mucho tiempo On Pues va a hacer Las dos horas Va a hacer Las dos horas En verdad O sea que sí Un ratillo Llevamos Eh ¿Puedo verla? Ojo 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 Que esto lo puedo editar ¿No? Ahora Esto es para que se mueva Eh Joder ¿Y dónde lo podría ver? Facciones Reivindicaciones Victoria Contactos Tiene que estar En alguna pestaña ¿No? O igual es que Uno se ha fundado Tarda un año O algo así Le está preguntando A todos los imperios Quizás sea algo así Yo también tengo Un imperio Multiespecie Una pena Que las demás razas Están esclavizadas Grande Frenlu Muy grande Muy grande Retirar táctica Aquí 1300 Es que este Casi lo podríamos Mandar aquí A Hacer esto ¿No? Es que vale El yacimiento Pero no puede salir Ojo Arrendimiento De estación De investigación Y vale El nacimiento De la comunidad Galáctica Es un día histórico Varios de los imperios De viajeros espaciales Más importantes De la galaxia Incluidos los Del imperio de España Han anunciado La creación De la comunidad Galáctica Esta organización Supranacional Será un foro En el que podrán Debatirse Y decidirse Cuestiones Que afecten A toda la galaxia Como miembros Formadores Que somos Podemos sentirnos Orgullosos De este hito En la historia De la galaxia Vale Pues ahora Podemos ver Ahora Vamos a por Rendimiento De la estación Vale Ok Me parece Ah está aquí Es esto Comunidad galáctica Hay un nuevo botón Aquí arriba A la derecha Lo estáis viendo Vale Vale Pues está La traducción Española De puta madre Si señor Representando Foco galáctico Aprobar Una Resolución Vale Nuestro peso Es bastante Bastante Mierda No nos vamos a engañar Tenemos Poco Peso Realmente BCN World Autocracia A ver Luego también hay que tener en cuenta Que las Federaciones No pueden terminar De integrarse Entre ellas Vale Asignar enviado Que no sé De qué servirá Mandar un enviado Para que representen Nuestros intereses En la comunidad galáctica Aumentará nuestro peso diplomático En un 10% Vale No hay modificadores galácticos Estos son los miembros Podemos abandonar Cuando queramos Por Un coste bastante alto Influencia Resoluciones Desarrollo industrial Facilitación reglamentaria Más peso económico Por Más peso diplomático Por la economía Y más producción de recursos De la base obrera O sea Aquí tenemos que Darle un poco Como queramos Vale Esto es importante Sanciones Defensa y guerra Reglas de la guerra Defensa mutua Prioridades galácticas Cambio de enfoque galáctico A ver Forma del mercado galáctico Apoyo débil Vale Entonces por ejemplo El comercio galáctico Todos los Imperios galácticos Comerciales Van a querer apoyar esto Nosotros queremos Algo más bélico ¿No? Por ejemplo El escudo preparado Peso diplomático Por potencia de flota Y más capacidad naval Aunque encarece El mantenimiento De las naves Vamos a probar Esto Hemos propuesto El escudo galáctico Cuenta con nuestro apoyo Obviamente ¿No? 314 414 Eh, me ha dado un logro Liga de naciones No sabía que Me iba a contar Esto para los logros Liga de naciones Que es Sé un miembro fundador De la comunidad galáctica Let's go Sí señor Eh, 5 años más Para el mercado galáctico Pues parece que sí Y aquí hay como 3 cosas Eh, invitación Pacto de nueva agresión Ojo El escudo preparado Vale, aquí votamos Como queremos Votar esto ¿No? Y hay distintas iniciativas Vale La primera es la nuestra Hemos sido los más rápidos Eh, por supuesto Podemos apoyar Eh, oponernos Abstenernos Retirarnos O recibir un favor ¿No? Podemos pedir un favor Eh, a cambio Entiendo De esto El universo es un lugar peligroso Y todos los miembros De la comunidad galáctica Deberían estar preparados Para defender Su mundo contra piratas Criaturas espaciales O lo desconocido Ok Pues estamos a favor Parece que va a salir adelante ¿No? El escudo está en receso Durante 700 días O sea, tardan un tiempo En votar estas cosas Iniciativas de reciclado Pangaláctico Menos peso Diplomático Por economía Menos mantenimiento Y bienes de consumo Y menos Más tiempo Para espejar Carrer Eh, ostras Qué curioso esto ¿No? Es como una iniciativa Ecológica Todos los beneficiarios De una reducción En el consumo Y reutilización De las cosas Compartir protocolos De reciclaje De las naciones De la comunidad galáctica Nos ayudará A todos Bien Podemos aprobarlo Eh, por cierto Fijaros que Al entrar en la comunidad galáctica Han aparecido Todos los imperios Fundadores ¿Vale? Que no los conocíamos Por ejemplo Están estos tipos aquí ¿Vale? No los conocíamos Pues ahora Ya conocemos De su existencia Gracias a la comunidad galáctica Tenemos facilitación Reglamentaria Peso diplomático Por economía Yo esto estaría en contra ¿No? Porque nuestra economía No va a ser muy fuerte En principio Vamos a oponernos Y aquí tenemos Canales de investigación cooperativa Más peso diplomático Por tecnología Más rendimiento De la estación De investigación Como nos interesa Que se desarrollen rápido Las tecnologías Vamos a apoyarlo ¿No? ¿No? Por ejemplo Pero bueno El senado está en receso Ya veremos Qué pasa adelante Con esto Cinco años Vale Vale Tardan cinco años Tiene sentido Es como una decisión A muy gran escala Tienen que estar Un montón de imperios Y alojando Que sí Para adelante Para atrás O sea que Incluso que se formó La comunidad galáctica Antes que el mercado galáctico Pensaba que sería al revés De hecho Creo que es una decisión Ideas de reciclaje Para galácticas Canales de investigación Ojo Facilitación reglamentaria ¿Cuál es la nueva Normalización de plan Palabras clave Fijaros Más que ser diplomático Por economía Claro Bueno Esto es nuestro colega Podemos apoyar A nuestro colega Vale Que pese un poco más La economía Vale Y con esto Terminamos La de prosperidad División de obras Públicas Vamos a pillar La siguiente ventaja De ascenso Me molaría Tener algo Quieras que no De De facilitarnos La partida Las cosas como son Límite de confianza De súbditos Nivel de heredad De líder Duración de dictos Mira Más capacidad administrativa Vamos a pillar esto La prerrogativa imperial Tiene que tener buenos acuerdos Con los que están Al lado tuyo Ya que es más probable Que declaren la guerra Si tienen una mala opinión Ya Que de hecho Lo que os digo Chicos El mercado galáctico Ahora se hace Mediante una decisión De De la comunidad galáctica Vale Creo que voy a pillar La prerrogativa imperial Aunque hay muchas Que están bien La del ascenso tecnológico Me gusta mucho También Sinceramente Eh Si Estoy dando Entre ascenso tecnológico Entre prerrogativa imperial O una visión No sé si tenéis Alguna prioridad Vosotros Yo digo que Prerrogativa imperial Por quitarnos El coñazo De la Extensión del imperio Que es lo que más Nos está limitando Ahora mismo Ascenso Eh Hay unas ventajas De ascenso Que afectan A la comunidad galáctica Eh Te lo miro A ver Mestría de evolución Carne es débil Evolución sintética Mente sobre materia Trascendencia Con formador de mundos No Proyección de fuerza galáctica Un poco No Defensor de la galaxia Daña todas las facciones De la crisis De final de partida Esto lo podrían Haber adaptado También Vigilancia extrema Nacido en el vacío Maestros constructores Marillas galácticas Proyecto arqueológico Que no arqueológico No es que lo hayan leído mal Chino compatibilidad Creo que no hay nada Que tenga que ver Con la Con la galáctica La actualización De esta Esta mañana Esta mañana La actualización Vale Sale mañana No sé a qué hora Pero mañana Haremos directo también Jugando con Otros youtubers Y tal Y puede que Podéis jugar Vosotros también Aunque no No os lo No os lo puedo decir 100% seguro ¿Vale? Pidamos Perrogate Imperial Y en 117 meses Podremos Comenzar Nuestra federación Pero bueno Vamos a dejar por aquí El capítulo Chicos Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao Vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí